Una vez ya hemos analizado los propios cartuchos, los propios componentes que tenemos dentro del Pokémon, nos vamos al fin a la tierra prometida por todos los aficionados al anime, al manga y a los propios samuráis. Y es que Japón tiene una serie de condiciones muy especiales geológicamente hablando. Partimos de la base de que en Japón tenemos rocas que van desde el Paleozoico hasta el Neohon, incluso algunas hasta la actualidad por las playas y demás. Pero, ¿qué es lo curioso de Japón? Japón, como podréis ver por los esquemas, se encuentra en un punto triple de placas tectónicas. Aquí, como podéis ver por las señales también, en la placa euroasiática suduce la placa filipina y en esta su vez suduce la placa del Pacífico. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una serie de movimientos muy importantes que hacen que todas las semanas, a lo largo de un año, haya terremotos en Japón. Y por la revisión última que hemos hecho, en los últimos 30 días ha habido esta serie de terremotos, pues ponemos por aquí y el de magnitud mínima ha sido de 4. Y además, teniendo en cuenta también que Japón está contenido dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Ahora bien, ¿es Japón de verdad lo que podemos ver en los propios videojuegos de Pokémon? Pues, si miramos ambos esquemas del Japón real versus el Japón, entrecomillado, que vemos en los propios videojuegos de Pokémon, veremos que no. Se trata más bien de una propia reinterpretación que han hecho los desarrolladores de Nintendo para la creación y la base de sus propios videojuegos a lo largo de diferentes generaciones. Por supuesto, todo ello con la intención de representar los lugares más característicos y conocidos de Japón para la ciudadanía global o todos los jugadores de Pokémon. Y obviamente porque no se pueden hacer mapas tan extensos y menos aún cuando antes los videojuegos eran para la propia Game Boy, la anterior a la Color, la Color, la DS y las posteriores que han venido saliendo. En este sentido, vamos a ver los cuatro primeros mapas de las cuatro primeras generaciones de Pokémon. Visitar un poquito las regiones de Kanto, de Kyoto, de Oe y de Shino. Previamente vamos a ver una comparativa de dónde estarían estas regiones realmente en Japón y cómo queda dibujado el mapa de Japón en los videojuegos y además así también podéis ver las rutas para que no os equivoquéis en la hora de comenzar vuestra aventura. Comenzamos con Kanto y es que en Kanto tenemos una serie de elementos muy importantes que ya desde el primer juego nos llaman mucho la atención. Y es que una de las primeras zonas por donde transcurre nuestra aventura es por el propio Monte Moon, que en nuestra realidad es la representación del Monte Fuji. Luego tenemos Ciudad Carmín, que es uno de los centros comerciales más importantes de Japón y una de las ciudades más importantes como es Yokohama. Y finalmente tenemos Ciudad Zanzafran y Ciudad Zazulona, que las dos juntas nos vienen a hacer la propia capital de Japón como es Tokio. Si nos vamos a la tercera generación nos encontramos aquí un elemento muy curioso como es Arecípolis, que realmente se trata de la isla de Santorini, la cual es una isla griega que se trata realmente de una isla volcánica. Esta es la primera vez que extrae algo de fuera de Japón y lo integra dentro del propio videojuego. En generaciones posteriores, a partir de la quinta, saldríamos ya de Japón y visitaríamos una representación de Gran Bretaña, de París y de Nueva York. En este sentido, dentro de la vasta región de Oe, seguro que encontraréis, o tendréis que pasar obligatoriamente sí o sí, por el Monte Cenizo, el cual es el Monte Aso que encontramos en Japón, siendo este monte un antiguo cono volcánico. El Monte Corona, el cual sería uno de los diferentes montes que está integrado dentro de la propia región de Shino, en la cordillera del Shikari, vais a tener que pasar sí o sí por el lago Veraz, el cual es una representación del lago Shikotshu, que es un lago muy famoso por sus estudios de diatomeas y ha salido en otros mangas, y esperemos que otros futuros atracios de anime, como es Old Unicis King, que podemos recomendar también 100%, es un libro, y hay en formato manga además. Y por último, por primera vez en la historia de la saga Pokémon, podemos visitar una ciudad de nombre, y seguro que muchos tendréis este mineral también, Ciudad Pirita, junto con la mina Pirita y un museo geominero, lo cual, para los que estudiamos geología en su momento, era muy de agradecer. Y es que realmente, en la región de Shino, podemos encontrar una zona como Yubari, la cual era una antigua zona minera que hoy en día tiene una serie de museos de representación de la minería antigua de la propia zona. Y claro, si hablamos de Pokémon, tenemos que meternos a hablar sí o sí de la Pokéfauna, o sí, en este caso, que encontramos a lo largo de las diferentes generaciones de Pokémon. Y es que a lo largo de nuestra aventura, partiendo desde el pueblo Paretta hasta la sexta generación de Pokémon, y posterior también, lo que pasa es que nos queremos centrar hasta la sexta, porque son los semejantes más parecidos que podemos localizar, entrecomillado. A lo largo de nuestra aventura, íbamos encontrando, o nos iba regalando, es polio globalmente, una serie de fósiles con los que, posteriormente, teníamos que ir, por ejemplo, en la primera generación, hasta Isla Kenela, hasta el laboratorio, para darles vida, en este sentido. Era aquí, en la primera generación, cuando una vez entramos en el Monte Moon, después de deshacernos de una serie de entrenadores que nos estaban acosando, teníamos que tomar la segunda decisión más importante de nuestras vidas. Si, por un lado, ibas a adorar al Todopoderoso Fossil Elix, o si, por el contrario, te ibas a quedar con el Fossil Dome. En función del que obtuvieses, una vez fuese a la Isla Canela, ibas a poder conseguir un Pokémon parecido a un Ammonite, o parecido a un Trilovite. Omanite y Cabuto. Isla Canela, por cierto, buen sabor, pero mejor Isla Volcánica como era. Consecuencia de su volcanismo, pudimos ver en la segunda generación, en plata y oro, que fue, la verdad, una auténtica sorpresa para mí, recordándome un poquito de mi infancia, que después de salir de Ioto, podías visitar el mapa de canto al completo. Y las Islas Canela habían sufrido una erupción volcánica y se habían destruido una serie de elementos y había habido que trasladar incluso gimnasio de las personas que habitaban ahí mismo. Y claro, con la Isla Canela de Masa, la primera generación, posteriormente teníamos que volver, ya que alguien en un momento determinado de aventura te iba a dar el ámbar viejo y con ello necesitabas volver al laboratorio para resucitar a Aerodáctil. Hemos comentado ya los pokefósiles que teníamos en esta primera generación. Omanite, que realmente es un amonite, los tefalópodos más famosos seguramente del planeta que se extinguieron del Cretáctico Superior junto a los dinosaurios y otra serie de especies. Cabuntos, que realmente es un trilobite de la familia de los artrópodos que vivió en el Paleozoico y se extinguió a finales del Pérmico. Y por último tenemos Aerodáctil, que quiere ser un pterosaurio. Un pterosaurio, ojo, que pese a lo que piensa mucha gente en la cultura popular, y en este sentido os referenciamos a un experto como es el Pacozoico, que os contará mucho más sobre ellos, no son dinosaurios. Realmente son de la familia de los sauróxidos y efectivamente son voladores, pero no guardan relación ninguna con las aves. La familia de los aves está emparentada con el superorden de los dinosaurios. Claro, ya hemos comentado, en la segunda generación compartíamos mapa, una extensión muy clara del mapa, entre Ioto y Kanto, y debido a estas razones no teníamos poquefósiles en la segunda generación. Sin embargo, en la tercera teníamos varios poquefósiles nuevos. En este sentido podíamos localizar o obtener un Anolith, que realmente es un Anomalicares, otro artrópodo del Paleozoico, que era un artrópodo muy grande y se alimentaba de globites, unos fósiles, poquefósil, Lileg, que realmente son crinoides, unos animales más antiguos del planeta, que todavía continúan viviendo en la actualidad, pese a que aparecieron en el Ordovícico Inferior durante el Paleozoico hace 480 millones de años, y por último teníamos a los Relican, que realmente son los Celacantos, los cuales se creían extintos hasta que en 1938 unos pescadores o una expedición, no viene del todo claro, obtuvieron uno vivo en la zona de África. Una vez estudiado, se comprobó que efectivamente, morfológicamente, era igual a los Celacantos fósiles que se habían estado estudiando hasta ese momento, por lo cual, el Celacanto es realmente un fósil viviente. Y es en la cuarta generación cuando ya realmente encontramos una serie de poquefósiles que tienen sus semejantes o parecidos dentro del orden de los dinosaurios. En este sentido, podemos conseguir un Sheldon, que realmente es un Chasmosaurides, el cual se trata de un Ceratóxido con cuernos cuadrúpedo y que tiene una gola con aperturas. Y también tenemos al Pokémon Cránidos, que realmente se trata de un Paquicefalosaurio. Esos que salían, ya sabéis si habéis visto Jurassic Park 2, el mundo perdido, esos que capturaban los villanos de Ingen, por decirlo de alguna manera. Estos dinosaurios eran bípedos, eran entre víboros y omnívoros, y además tenían un cráneo muy grueso. Me estoy acordando ahora mismo, que si habéis visto Jurassic World, la última hora era el World of the Pan, lo viniendo, lo vino pasado a mí. La última de Jurassic World. Si habéis visto Jurassic World Fallen Kingdom, la forma en la que escapan los protagonistas de la celda, donde se meten al final, es precisamente provocando a un Paquicefalosaurio que rompe de cuajo una pared de ladrillo. En la quinta generación, nos rompieron los esquemas, no tuvimos dinosaurios, ni siquiera los parecidos anteriormente, y teníamos dos Pokefósiles bastante curiosos. Uno de ellos, Tortiuga, es difícil decir, Tortiuga Tirtouga, al fin me ha salido, que realmente se trata de un Archelón, que es una especie extinta de tortugas marinas que eran muy grandes. Tenemos a Arche, que es un ejemplo de Arqueopteris. Arqueopteris, que ha sido muy importante para definir que, efectivamente, los dinosaurios y las aves estaban emparentadas, ya que es una especie de fase intermedia entre las aves modernas y los dinosaurios con plumas. Y es ya la sexta generación, cuando tenemos otros ejemplos claros de Pokefósiles con semejantes dinosaurios. Y es que, por un lado, tenemos a Tyrum, que es un ejemplo claro de Tyrannosaurio, los cuales todos sabréis por cultura popular, los cuales eran Terópodos, Bípedos, con pequeñas extremidades superiores, pequeñas garras, los cuales se movían a grandes velocidades y que son un ejemplo claro de nuestra cultura popular, a pesar de que, obviamente, llevaban plumas. Y, por otro lado, tenemos el Pokefósil Amaura, el cual realmente se trata de un Amargasauros, los cuales eran saurópodos, herbívoros y tenían un gran cuello con el que proceder a su alimentación. Y no nos queremos despedir de este Geología en los videojuegos Pokémon, aunque haya sido bastante vasto. Hemos condensado la información, todo lo que hemos podido, para tratar de ser lo más divulgativo posible. Espero que lo hayamos enseñado por otro lado. Pero os queríamos recomendar un ejemplo claro de hasta dónde llega el Phanmon con Pokémon. Y es que hay muchos juegos propios creados con la base RPG de Pokémon, pero os queríamos recomendar uno, como es un ejemplo de un gamer español que es Pokémon Iberia, cuya edición definitiva salió en julio del año pasado y que es un recorrido, una aventura basada en Pokémon, pero a lo largo de la península ibérica. Incluso podemos visitar Andorra y Portugal. Aunque no son parte de la península ibérica, tenemos. Pero no son parte de España. O de España. Y no queríamos dejar pasar este ejemplo porque a lo largo de vuestra aventura vais a poder recorrer toda la península y visitar diferentes ejemplos del patrimonio geológico en relación con la diversidad como es, por ejemplo, la Cueva de Amboto, el desierto de Tabernas, la Cueva de Altamira, Sierra Navarra, Pinares de Rodero o los propios Pirineos. Lo cual es una aventura que nos parece excelente. Incluso, ya que somos del payonesco, hay una propia representación de Vidal. Y obviamente tenía que salir San Mami. ¡Gracias!